Buenos días, soy la vecina María del Carmen Hernández, bienvenidos a la Alcaldía de Iztacalco. Iztacalco es una de las 16 demarcaciones territoriales que comprende la Ciudad de México. Hola, muy buenos días amigos, los saludos a su amigo Marcos y sus estrellas. ¿Y qué creen? El día de hoy me encuentro en otra de las alcaldías que comprende la Ciudad de México. En esta ocasión me encuentro en la Alcaldía de Iztacalco. Es una de las alcaldías más pequeñas que contiene la Ciudad de México. Esto y otras cosas, el día de hoy los vamos a dar a conocer. Sin más preámbulos, los invito a que sigan visitando mi canal, Viajando con Marcos y las Estrellas. Vamos a empezar con este recorrido aquí el día de hoy en la Alcaldía de Iztacalco. ¡Síganme! El edificio de la Alcaldía se encuentra en la colonia Gabriel Ramos Millán. El origen de su nombre se debe a que los habitantes originarios de esta demarcación se dedicaban a la extracción de la sal. Por lo tanto, la palabra Iztacalco significa en agua, Ixa es sal, calle es casa y co lugar, que juntas son la casa de la sal. Esta alcaldía se encuentra localizada en la zona centro-oriente-sur de la Ciudad de México. Limita al norte con las demarcaciones territoriales de la Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Al poniente con Benito Juárez. Al sur con Iztapalapa. Y al oriente con el municipio de Nesahualcoyo. Este municipio perteneciente al Estado de México. Es la demarcación más pequeña de las 16 que comparten la Ciudad de México, con apenas 23.3 kilómetros cuadrados, que alberga una población cercana a los 400.000 habitantes. Estacalco se identifica por un emblema que presenta una casa al estilo de los códices mexicas. En su techo hay un sol que irradia su luz sobre la casa. En el interior de ella hay un grano de sil. Y sobre la sal, dos glifos que representan sendas gotas de lluvia. Durante la década de 1980, este emblema era contenido por un escudo de color naranja. Pero a partir de 1997, el escudo fue consustituido por un círculo. Y el emblema fue rediseñado, aunque incluye los mismos elementos. Hola, buenos días. Les saluda su vecino, Felipe Valencia García. En ambiente boxístico, Pascualito Valencia. Sí, yo soy Pascualito Valencia. Yo soy Pedro Nubodaredo, Juliacán, Salud Potosí. Aquí en la ciudad de Coliseo, la ciudad de Andrés Raúl. Y sobre ese aspecto tengo estas letras. Espero que les guste. Gran embudo coliseíno, a donde mucho del público al box ha concurrido. Coliseo de aspecto romano, donde peleas como fiera, para que te levanten la mano. Coliseo de gran esperanza, donde recorres mucho su lona, porque vas en busca de una corona. Grandes managers, boxeadores, en tu esquina se han puesto. Pero muchos de ellos ya han muerto. Gran arena coliseo, confort de estructura. Yo pereceré, pero tú nunca. Así es, mi vida fue mi vida en la arena coliseo, que está en Perú, 77. Han surgido varios boxeadores mexicanos que han salido campeones del mundo. Carlos Arate, Rubén Olivares, Salvador Sánchez y muchos más. Qué bueno es el deporte. Los invito a que hagan deporte, para que hagan ejercicio, para que su cuerpo, su mente, esté buena. Tenga mucha condición física. Es todo. Gracias. Iztapalco alberga el complejo de la ciudad deportiva de la Magdalena Mishuca, que incluye el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermano Rodríguez. Desayunos, desayunos, avena, arroz con leche, champurrado, café, sándwich, pan de dulce. Pásele, pásele, acérquese. Los orígenes y glifos de Iztapalco, en diferencia de códices elaborados todos después de la conquista, se haya plasmada la historia antigua de Iztapalco, historia que se remonta alrededor de 700 años. Establecieron en uno de los 30 y un islotes del lago de Texcoco. Estamos aquí en Esplanada, porque me había dicho mi amigo Johan, me contactó y me dijo que aquí hay muchas chicas que el día de hoy entrena casi del diario. Johan, buenos días, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué bueno por venir aquí con nosotros. Aquí estamos en la alcaldista Calco, dándole con todo baile fitness, de lunes a sábado, 8 o 9 de la mañana. ¿Cómo ven? ¿Creen que yo le gane a ellas o ellas me ganan a mí? Pues síganme Johan, estoy en tus manos. Chicas, a ver cómo me reciben, buenos días. ¿Cómo están? Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya saben. Ánimo. Vamos a seguir con el recorrido. Yohan, que Dios te bendiga. Gracias a ti. Vamos a seguir con el recorrido. ¡Vámonos! En los últimos códices que se elaboraron se mezcló la representación pictográfica con las leyendas escrita en náhuatl y en español. Como en el caso de otros topónimos prehispánicos, la palabra Iztacalco tiene múltiples interpretaciones. La más aceptada de ellas es la casa de la sal, en náhuatl es Itza igual a sal, calle es casa y cu es sufijo del lugar. Como el resto de la ciudad de México, Iztacalco pertenece a la provincia geológica de los lagos y volcanes de náhuatl. Música Bueno, ya hemos llegado a otro rinconcito más en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ver qué encontramos aquí. ¡Sigamos! Música La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe está ubicada en sur 159, oriente 108 o 3005, colonia Bramadero o Ramos Millán, en Iztacalco, en Ciudad de México. Música Esta parroquia es una de las más antiguas que tiene la alcaldía de Iztacalco. Música Estas son las cifras en cuanto a la religión de la población de 5 años y más. El 90.42% afirma ser católica, el 3.9% protestante o evangélica, el 3.15% de otra iglesia evangélica, 2.7% sin religión y el 1% dice ser testigo de Jehová. Música 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 Bueno pues hemos terminado, estuvimos en misa, la verdad me siento padre de haber entrado otra vez, a otra vez un centro mariano, a la iglesia, y pues vamos a seguir con este recorrido, el día de hoy aquí en la alcaldía de Iztacalco, síganme. Música 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 Bueno pues ya llegamos, ya tenemos hambre, ya con 59 años de existencia, ya nos encontramos en el mercado Bramadero, del número 135, en donde? Música 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 Los mercados, parroquios para comprar y vender, lo que se come, lo que se viste, lo que se necesita, lo que se acostumbra, lo que está barato y lo que está bonito, como es el caso del mercado público Bramadero. Música 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 Pasillo repleto de frutas, verduras, flores, carnes, lácteos, abarrotes, dulces de muchos sabores, es lo que podremos encontrar en el mercado público Bramaderos. Música 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 Como podemos ver, hay mucha verdura, mucha fruta, que está al día, miren, huele riquísimo, la verdad se los recomiendo que vengan al mercado, vamos a seguir viendo porque ya casi llegamos a lo que es la hora de la comida y a ver que encontramos y que aromas, porque la verdad están riquísimos. Música 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 Hola wey, estamos aquí con Mayra, también huele muy riquísimo el chorizo, la longaniza, nos voy a explicar un poquito más de donde es, Mayra, buenos días, como estas? Buenos días, estamos aquí en el mercado Ramos Villa, estamos ofreciendo lo que es longaniza, viernes españolas, carne enchilada, chileza, chicharrón prensado, estamos en el local 71, todo es de primera calidad, los esperamos, estamos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, aquí los esperamos, bienvenidos. Y déjenme decirles que la verdad desde que yo iba entrando como un metro atrás, tiene un olor muy rico, todo está muy fresco y es otra de las cosas que podemos encontrar aquí en el mercado. Ramos Millán Ramos Millán, el mercado Ramos Millán, y pues aquí los van a estar atendiendo y les van a dar descuento a la gente que vean en mi canal y que digan sabes que yo lo vi en tu canal, pues van a recibir un pequeño obsequio de aquí de mi amiga Mayra. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues vamos a seguir con esto, obviamente riquísimo, entonces nos vamos a llevar como unos medio kilo, dos kilos para regalar, pero pues ya saben, si han llegado hasta este momento, suscríbanse, denle like a la campanita, ayúdenme a suscribirse y a compartir este hermoso video y esta hermosa amécdota aquí en la alcaldía de Iztacalco. Bueno, sigamos con este recorrido chicos. Ya creo que llegamos a nuestro destino en Cocinas, vamos. Vamos a ver, vamos a ver dónde está la señora Mago y a ver si es cierto que dice que cocina uno de los platillos exclusivos de aquí del mercado. Víganse, Mago, ¿cómo están ustedes señora? Hola, 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 hola. Buen gustazo. Nos conocimos hace unas semanas en el internet, me mandó una petición que viniera, cuando viniera para la alcaldía de Iztacalco y la verdad me siento muy padre que me recibas el día de hoy Mago. Sí. ¿Cuántos años llevas aquí en el establecimiento? No, ya, 15 años. 15 años, wow, ¿de lunes a domingo? De lunes a domingo. Me dicen que vendes algo muy típico y algo diferente de todas las personas que venden aquí. ¿Es cierto o no? Ah, no, sí. Las entradas las entradas las entradas. Wow, ¿como tipo bufet? Ah. Perfecto, contamos con bufet. Yo no había visto en los diferentes mercados que hemos estado, con toda la República Americana y las alcaldías y municipios, no había visto que aquí hay un bufet. ¿Qué más Mago? Las muajas. Las muajas. Las muajas. Brasil ha sido especialidad, especialidad. Las muajas van a llegar de aquí, de Iztacalco, para el mundo. Ah, pues tenemos que hacer comillas de vinagadas, y rosofen. ¿Cuál? La de chile relleno. Sí, ahora hay como chile relleno. Chile relleno, ¿eh? Chile de papa. Bueno. Chile de carne. Vamos a ver qué vamos a probar acá, ya saben, al término, les voy a decir si sí pasa, dedito arriba o dedito abajo, pero esto es después de ahorita que nos atienda Mago. Con Mago, vamos a ver, con tus manitas, a ver qué nos vas a preparar el día de hoy. ¿Verdad, eh? Sí. Vénganse. Síganme. No, siéntate, te voy a preparar algo. Bueno, pues vamos a empezar a comer. Vénganse. Gracias, Mago. No, siéntate, te voy a preparar algo. Guau, mira lo que preparan aquí, eh, está riquísimo. Vamos a ver si tienes un tenedor o no. ¿Cómo se llama este platito, hermano? Pechuga ensalizada con papas. Ajá. Tienes de dos ensaladas. Una trae mango, arándano, fresa, y otra trae papaya, sandía. Y trae este, ¿sabes? Ah, no, no. Ok. Bueno, trae otro increíble. Cereza. Cereza. Bueno, pues vamos a ver qué onda. Aprovecho. Gracias, chicos. Acuerdo que empezamos con la dieta y empezamos, llevamos un mes, comiendo ensaladas, comiendo cosas para bajar otros 10 kilos que necesitamos bajar. Y la verdad se lo recomiendo. Déjame terminar. Ahorita les digo qué tal estuvo. ¿Qué te pareció la comida? Vamos, está exquisita, la verdad. Cocina muy rico. Esas ensaladas se las recomiendo. Está para chuparse los dedos. Y, pues la verdad, no me queda más que agradecerte. Pero vamos a regalar una promoción, ¿no? O vas a tener algo. Bueno, sí, una promoción. Para la gente que venga, se está comprometiendo la dueña. Ella es la dueña Mago. Este, danles una pequeña oferta cuando vengan. Una promoción. Lo que sea en ese momento. Puede ser agua, puede ser X cosas. ¿Qué te parece? Nada más preguntan que lo vieron en el canal para que ya más o menos lo vean. ¿Dónde te podemos encontrar, Mago? El Mercado Bramadero, cocina 264. Estamos ubicados en 110 y 108. Ok. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Perfecto. Pues más que claro, pues te agradezco muchísimo, Mago. Todas las atenciones. A todos los meseros, a toda la gente que está en la cocina. Los cocineros, toda la gente. Muchas gracias. Cocina es muy rico. Ya lo van a poder ver. Si llegaron hasta el momento, pues suscríbanse a mi canal. Denle ahí a la campanita. Y pues sigamos generando lo que es estos empleos en los diferentes lugares que es de nuestra República Mexicana. Maguito, no me queda más que despedirme. Agradecerte todo, las atenciones. Y pues vamos a seguir con este recorrido. ¿Acuánto? Sí, Mago. No, y muchas gracias. Y pues ya saben, ahorita terminamos de aquí. Y pues ya nos falta el último momento que es ir a pasear para terminar el broche de oro el día de hoy en la Alcaldía de Iztacalco. Que Dios te bendiga, Mago. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye, estamos en otro lugarcito. La verdad estamos en el lugar de Trotapista, Lutarco, Elías Calles. Lutarco, Elías Calles. Son tres kilómetros, kilómetro y medio de ida y kilómetro y medio de venida. Entonces ya se imaginarán, pueden hacer varias actividades en kilómetro y medio y si no pues les quedan un ratito, a 500 metros esperan, hacen un pequeño break, cotorrean y pueden seguir aquí en la Trotavía. Síganme. 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 Elías Calles. Síganme. 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 Elías calles. Síganme. Muy bien. Son. Son. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.